Ingresa en amparo contra suspensión de clases en salones Ingresa en amparo contra suspensión de clases en salones, luego de que el titular de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo, Atilano Rodolfo Rodríguez Pérez, anunciara la suspensión de clases presenciales en 11 municipios por el aumento de contagios de COVID-19. Yadira Rangel Balandrano, abogada de la niña de 11 años y su padre, Cristian Godínez, señaló que el objetivo de la infante es retomar sus lecciones presenciales. Rangel Balandrano explicó que la inconformidad surgió porque a pesar de que se limitaron los aforos a 70% en eventos y espacios de convivencia social, en 11 demarcaciones en que suspendieron las clases presenciales, no se han detenido los actos masivos, como ferias, ni se han cerrado espacios donde hay gran afluencia de personas. Asimismo, consideró que la medida afecta el estado psicológico de los menores de edad y aseveró que las autoridades estatales deben priorizar el interés superior de la niñez en esta clase de decisiones. Con información de Giovanni Flores.